La verdad es que fue una experiencia padrísima los juegos de Gamelin, me enganché desde el inicio, me parecieron muy enriquecedor el contexto en el que se manejan y no pude soltarlo hasta que lo terminé. Uno de los retos es poder consolidar las competencias de liderazgo que tenemos todos como parte de una organización como Coca-Cola FEMSA y básicamente estamos acompañando programas que no solamente se enfoquen a la parte técnica, sino que las estamos acompañando de reforzamiento de comportamientos de liderazgo y de gestión. Estos juegos virtuales le dan la posibilidad a los colaboradores de aprender de una manera casi que implícita porque están inmersos en un escenario establecido que los saca per de lo que significa una sesión de capacitación o habilitamiento. Creo que ya era tiempo para nosotros el estar moviéndonos hacia un lugar diferente en términos de una oferta formativa. Esta metodología me parece muy sobresaliente en cuanto a temas de desarrollar personal, sobre todo porque un videojuego te acerca más a lo que es hoy la tecnología, que tienes acceso rápido, que no tienes que estar en una sala de capacitación, que lo puedes hacer en tu casa, en tu celular. Vas aprendiendo cosas y no se queda simplemente en el juego, sales del juego y es tu realidad y ahora cómo haces que esas cosas que viviste sucedan. Estaba participando en el programa aproximadamente 800 y más personas, hicimos todo un proceso de comunicación que fue bastante entretenido y la invitación era un boleto de avión, entonces les dimos como todo ese marco y todo el diseño gráfico estuvo acompañado de ese concepto de aventura de viaje. Mi experiencia con los juegos de Gamelayer fue maravillosa, es una plataforma que nos ayuda a aprender y nos motiva para ser mejores líderes cada día. La asimilación de los conocimientos es diferente, con el juego de Pacific lo que te das cuenta es que te envuelve, te metes, te enseña y no puedes despegarte hasta que terminas. Me sorprendió la manera en la que te va llevando a diferentes escenarios y hace mucho match con la vida laboral y personal, como una decisión que tomas te va a dar una consecuencia y si no es la adecuada pues hay que corregir de inmediato y hay que hacer y atrevernos a hacer cosas distintas. Entonces, además de que lo puedes hacer en simultánea y llegas más rápido a más gente, pues estás logrando también que la gente tenga un nivel de interacción con el contenido mucho más alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!